No me acuerdo si tú me dejaste, no me acuerdo si yo te dejé Si en mi pecho nada clavaste, o en tu pecho yo te la clavé Soy un hombre que vive el presente, el pasado lo dejo al olvido La mujer que se va de mi lado, ni en el aire su nombre lo escribo No me acuerdo ni quiero acordarme, ni tampoco quiero que me acuerden Si en mi trono un día fuiste reina, las heridas en el pecho duelen Soy feliz con mi nuevo cariño, me acaricia, me abraza y me besa La mujer que se va de mi lado, es que ha sido de mala cabeza No me acuerdo ni quiero acordarme, ni tampoco quiero que me acuerden Si en mi trono un día fuiste reina, las heridas en el pecho duelen